En la tarde de hoy regresa al trabajo semanal la plantilla del Albacete Balompiel lo hace tras dos días de descanso y tras haber sumado otra importante victoria el pasado domingo ante el San Sebastián de los Reyes. Triunfo que le mantiene en la cuarta plaza y abriendo un ligero hueco de tres puntos al quinto en la clasificación como es el Rayo Vallecano, además del Gola Verás. De nuevo este domingo será otro conjunto de la comunidad madrileña quien se mida a los manchegos. El club deportivo leganés llega al Calo Belmonte necesitado de puntos y tras un nuevo relevo en el banquillo. El leganés será a principio de temporada uno de los equipos referencia para estar entre los cuatro primeros pero infinidad de problemas y una falta total de acoplamiento entre los buenos jugadores que posee hace que esté pasando por apuros incluso de permanencia si no es capaz de revertir rápidamente la situación. La Albacete Balompiel sabe lo que es ganarle a este equipo, lo hizo en la primera vuelta por 1-3 y la roda, hizo también lo propio en su municipal rodense por 2-1. Para el encuentro del domingo ante el club deportivo leganés, a partir de las 17 horas Antonio Gómez podrá contar con el delantero Calle una vez que cumplió la última jornada el partido de sanción por acumulación de cartulinas amarillas. Tan solo dos equipos albaceteños lograron vencer tras la última jornada disputada en el grupo 18º de la tercera división este pasado fin de semana. El líder Villarrobledo que se impuso por 2-0 al Quintana del Rey y el Almanza que hacía lo propio en este caso por 3-0 al Manzanares. Estos tres nuevos puntos le permiten a los rojillos mantenerse en el privilegio de seguir líderes con 12 puntos de ventaja precisamente con los almanzaños, los cuales también se afianzan en esa plaza pese a los problemas económicos que parecen acuciar al club azulón. Por su parte el Atlético y Báñez y el Ejín Deportivo no pudieron pasar del empate a cero en sus respectivos campos, ante el Azuqueca y el gimnástico respectivamente. También sumó un empate, en este caso a un gol el Albacete Balompiébe a costa de su visita al campo del Socollamos. Por su parte la jineta volvió a caer derrotado, en este caso por 0-2 ante el Illesca, por lo que se mantiene con tan solo 19 puntos en el último puesto del grupo 18º.